Hola nuevamente a todos los seguidores de Fútbol Gold TV, el día de hoy les traemos un nuevo video informativo. Pero no sin antes preguntarles, ¿ustedes creen que ante la imposibilidad de Leverton de clasificar a la Champions League del siguiente año, tendrá las posibilidades de fichar a los jugadores top de los cuales se ha venido hablando últimamente? Los leemos. Pero ahora sí, iniciemos con la información, la sinvergüencería de Pekerman con James y sus muchachos. Durante la era de José Pekerman al mando de la Selección Colombia, el crítico más grande de la tricolor fue Carlos Antonio Vélez. Pese a que bajo su dirección se lograron los mejores resultados deportivos en una Copa Mundial, Vélez piensa que no se hizo nada porque no se ganó ningún título. Con la Copa América y los partidos de eliminatorias a Qatar 2022 a menos de un mes, Vélez tiró una dura crítica a los jugadores de la Selección. Para él solo sirve ganar la Copa, que por ahora se realizará en Colombia, y se debe trabajar fuerte para lograrlo. Ganar la Copa América es la única opción. Los títulos son escasos y los logros no existen. Respeten al técnico. Lo que no hicieron con Queiroz, háganlo con este. Vélez siempre ha creído la versión de que los referentes de la Selección sacaron al entrenador portugués porque no trabajaba como a ellos le gustaba. Traían la mala costumbre de siete años haciendo lo que les daba la gana, en una zona de confort escandalosa e inmoral. A cambio de ganar algunos partidos, vino alguien, Queiroz, y los apretó. No dejó lo que querían hacer, entonces había que hacerle el cajón. El mérito de Colombia en Brasil 2014 no vino de la mano de Peckerman. Según Vélez, nos sonrió una buena sarta de rivales medianos. En un momento irrepetible para algunos jugadores como el caso de James. Pero terminamos en nuestra realidad. En Colombia se creyó que en la etapa de Peckerman se había tocado el cielo con las manos. En el transcurso de esta semana, Reinaldo Rueda debía hacer pública la convocatoria de jugadores para enfrentar por eliminatorias a Argentina y Perú los días 3 y 8 de junio. Por ahora, solo Argentina ha dado a conocer su lista de convocados. Y ustedes, después de escuchar todas estas reflexiones, ¿están de acuerdo con Carlos Antonio Vélez? Los leemos. Por primera vez en 10 años, James Rodríguez no estará en la Champions League. Desde que el mediocampista llegó al fútbol europeo, siempre clasificó al torneo más importante de clubes. Pero este año, su equipo, el Everton, no estará en el importante campeonato. Luego de llevar 10 años jugando en diferentes equipos europeos, por primera vez, James Rodríguez se quedó por fuera de la Champions League portando la camiseta del Everton. El equipo de Carlo Ancelotti no podrá disputar el torneo más importante de clubes tras la derrota ante el Sheffield United por 1-0 en la fecha 36 de la Premier League. Ahora, hay que tener en cuenta que esto no significa que aún no puedan disputar torneos internacionales. De hecho, podrían participar en la Europa League y en la Conference League, torneo que se creó hace poco tiempo. Hasta la fecha, el equipo de los Toffees se encuentra en la octava casilla de la tabla con 58 puntos. Para poder estar en los torneos mencionados, deben alcanzar 4 puntos más que el West Ham, equipo que está séptimo con 59 unidades, y que el Tottenham, el cual está sexto con 59 en las últimas dos jornadas de la temporada. James Rodríguez debutó en la Champions League el 13 de septiembre de 2011 con el Porto ante el Shakhtar Donetsk de Ucrania. El mediocampista colombiano venía de ser parte del plantel que logró el título de la Europa League con Falcao García y Freddy Guarín como grandes referentes. En el primer encuentro del Grupo G, asistió con un gol para victoria 2-1. Además, con el equipo portugués, disputó un total de 14 partidos en dos temporadas y marcó dos goles. Para el año 2013, cuando lo fichó el Mónaco y aunque no jugó por conseguir la orejona, llevó al equipo del Principado al certamen tras terminar segundo en la Ligue 1. Y en 2014 portó la camiseta del Real Madrid. Ahora, con el conjunto blanco, disputó 22 partidos por el certamen internacional en cuatro temporadas y de los que ganó en dos ocasiones. En total marcó dos goles y cinco asistencias. Mientras estuvo en las dos temporadas con el Bayern Múnich, fichaje que fue un préstamo, James Rodríguez estuvo en 17 partidos con el Cuadro Bávaro en la Champions, en los que consiguió un gol y tres asistencias. El próximo encuentro del Everton será su penúltimo partido de la temporada mañana miércoles 19 de mayo ante el Wolverhampton por la fecha 37 de la Premier League. El duelo se jugará en el estadio Goodison Park a las 12 pm hora colombiana. Ancelotti confirma el regreso de Mina y busca socio para James. El entrenador del Everton habló en la previa ante los Wolves y confirmó que el defensor colombiano está listo. Ahora el objetivo es la Europa League. Carlo Ancelotti señaló en rueda de prensa previo al duelo ante el Wolverhampton que el equipo ahora tiene otra meta. Solo podemos tener el sueño de Europa si ganamos estos dos próximos partidos, afirmó. El italiano también confirmó el regreso de Jerry Mina luego de una molestia muscular que lo hizo perder dos encuentros importantes. Tenemos de vuelta a Jerry y a Joshua King, así que solo Egbamin está afuera. Todos los demás se encuentran disponibles, destacó. El defensor colombiano fue importante en la última victoria del Everton en Premier League ante el West Ham. A pesar de la molestia por haber perdido la oportunidad de ir a Champions League, Ancelotti se mostró feliz por el regreso de la hinchada a Goodison Park. El pasado mes de diciembre fue un ambiente magnífico y ahora que están de vuelta tenemos que jugar al fútbol con emoción. Tenemos seguidores de regreso y es importante mostrarles una buena actitud. El entrenador de Everton también habló sobre la búsqueda de un nuevo socio para James en ese juego largo y corto. Es una de las posiciones que buscamos, manifestó. El colombiano se vio un poco lejos de los delanteros ante el Sheffield y tuvo que retroceder para buscar el balón. Por último, Ancelotti habló sobre el mercado de fichajes de la próxima temporada y aseguró. No necesitamos hacer una revolución. Tenemos que seguir nuestro plan. Fue un buen plan esta temporada cuando fichamos buenos jugadores. Tenemos que hacer lo mismo siguiendo el mismo plan. Con esas palabras, lo que quiere decir es que reformará la plantilla, dándole más suplentes, más jugadores que puedan aportar calidad a este conjunto del Everton. Dado los rumores de los últimos meses en los cuales se vincula al Kun Agüero, se vincula a Coutinho, también se ha vinculado a Isco en repetidas ocasiones. Entonces, ustedes, amigos de Fútbol Gold, ¿cuáles fichajes harían para este conjunto Toffee en la temporada de verano? Los leemos. Estaremos interactuando con ustedes en el chat. Así que la caja de comentarios está abierta para todos ustedes. Y bien a todos los seguidores de Fútbol Gold TV, hasta aquí llegamos en un nuevo video informativo. Esperamos que haya sido de su total agrado y si así lo fue, nos lo demuestren con un gran like, una suscripción, además de activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de los videos ni tampoco los directos que estaremos realizando en este canal. En los comentarios podrían decirnos qué noticia les impactó más. Sin más que añadir, nosotros nos vamos, nos escuchamos en la próxima.